Uy, tíralo A mí me encanta salir a este Yo había visto acá Yo también ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esto puede laburar muy mega nazi! ¡No se pica! ¡Se pica por favor uno acá! Oh no sé si rinde aún ahí ¡Ay no! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡What the fuck! ¡Por ciento cincuenta una tirada! Por favor, Aaron Clef ¡Aaron Clef!